Si pensaban que nos esperarían a saber todos los detalles del Galaxy 9 hasta su presentación, porque es así como ¡Wow! Olvídenlo. Ya se filtró toda la información al respecto. El S9 continuará con el diseño de los anteriores teléfonos. O sea, lo que yo les estoy diciendo es que no se espera la presentación, que gacha va dando todos los detalles desde antes, pero bueno, básicamente es así. Para tener el mismo diseño que los teléfonos anteriores, la pantalla se expande hasta los bordes. También lo hemos visto que es como una plaquita. Pero ahora su lector de huella estará centrado. O sea, en eso cambia. Además, el S9 y el S9 Plus tendrán una doble cámara. Eso también es como que ¡Wow! Igual que el iPhone. En fin, colores. Negro, gris, un morado padre, un morado chido. Ahí está por ahí, al rato lo vamos a ver. Y uno azul. En lo personal, el negro y el gris. Si me gustaron, el morado. Y mira que es mi color favorito. No me la dio nadita. ¿Qué más? En cuestión de video, los dispositivos tendrán la función de cámara lenta que se presume grabará video hasta 960 frases per second. Frases per second. O sea, cuadros por segundo. Además, contará con una segunda cámara en la parte trasera con zoom óptico. Esos son algunos detalles que en realidad, y con todo respeto, discúlpeme usted, pues se parece mucho a lo que lanzó el iPhone. ¿Verdad? Digo, todavía le faltan muchísimas cosas. Las cámaras, las cámaras. Sí, las cámaras de los Samsung, por alguna extraña razón, motivo o circunstancia, son mucho mejores que las del iPhone. Sí, a simple vista. Sí, la resolución, etc. También, aunque son muy parecidas las características, definitivamente, los Samsung ahí se llevan de calle al iPhone. Pero a mi parecer, el iPhone es el iPhone. Sin embargo, bueno, ok. Hasta la próxima semana, Samsung va a lanzar el Samsung 9. Yo ahora adelanté más o menos lo que va a tener. De todos modos, ahí en Twitter y en Facebook están poniendo todas las características que ya salieron, que ya se revelaron. Entonces, no nos vamos a tener que esperar. Cabe mencionar que cuando se lanza un producto Samsung, por más que contraten payasos, globos, artistas y bla, 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 le hacen infinidad de dinero en publicidad, nunca, nunca le ha llegado ni en un 60% a la presentación que hace Apple. Eso es una realidad. Disculpe usted, no se ofenda. Sin embargo, pues los números, las estadísticas, ahí están. A pesar de que el iPhone X, pues bueno, ya este 2018 se están haciendo menos porque simplemente por el precio, pues no les funcionó tanto. Número uno y número dos está fallando. El iPhone X, señores y señores, sigue teniendo errores. Steve Jobs, Steve Jobs hubiera permitido eso, ni por errores. En fin.